Hola, mi nombre es Yanni Bill, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo martes de martesanía Todos los martes voy a estar acá con ustedes para poder hacer muchas cosas con eso Disculpen si estoy hablando medio paquitos y es porque estoy grabando de madrugada Entonces no puedo hablar muy fácil Bueno, y el video de hoy es sugerido por Antito Diterini Ella me sugirió que hagamos aros de distintas variedades Así que en este video vamos a tener 3 propuestas, 3 tipos de aritos Los 3 muy distintos Empezamos con el video y vamos a hacer nuestra manualidad Esta es la propuesta número 1 Lo primero que vamos a necesitar es una base de aro Que se venden en muchas variedades en las mercerías mayoristas más que nada Hay distintos tamaños y formas Luego utilizaremos unos alfileres Que los venden en bolsitas de 30 También necesitamos unas florcitas para que la mostacilla no se salga Colocamos una florcita en nuestro alfiler Metemos la mostacilla que nos guste, del color que quieran Y luego otra florcita Cortamos el alfiler a 1 o 2 centímetros con un corta alambre o una tijera bien filosa Ahora con una pinza de punta fina La que tengan en casa Vamos a doblar la punta del alfiler formando un círculo Primero hacemos presión para adentro y luego para afuera hasta formar un ganchito Lo colocamos en nuestra base en el agujero que está en la punta Presionamos bien para que se cierre y no se salga Y hacemos exactamente lo mismo Un alfiler, una flor, una mostacilla, otra flor Cortamos, doblamos haciendo el ganchito en la punta Y lo colocamos en el agujero de dos lugares más allá Y lo mismo hasta terminar con toda la base Ahora para colocar el ganchito que nos une a la oreja Vamos a poner una grandelita en la parte de arriba del aro Y de ella vamos a prender el gancho Para abrirla hay que hacer presión desde adentro hacia afuera Empujando uno de los costados ¡Y listo! Esta es la propuesta número 2 Para este par de aros necesitamos alambre El que yo compré es de bronce En la mercería lo venden así, de 8 vueltas Cortamos alambre como para hacer un aro Hacemos un circulito en cada extremo del alambre Colocamos una grandelita entre los dos circulitos que hicimos Y en la misma también un gancho para la oreja Pintamos con esmalte rosa todo el alambre Y lo dejamos secar un ratito Yo también lo envolví con un hilo plateado Para que tenga un poco de brillo Ahora con unas arandelitas formamos una cadenita Uniendo una con otra Yo coloqué solo 4 y en la última una gotita Y ya está Y esta es la propuesta número 3 Para hacer este aro yo utilicé una base Abrimos una arandela y la colocamos en el medio De la parte de abajo de nuestro arito Pero antes de cerrarla Le colocamos una gotita o mostacilla Lo que ustedes quieran Yo puse 3 gotitas Pero eso ya está de elección de ustedes Ahora le ponemos el ganchito para la oreja Pintamos con un color brilloso alrededor del círculo Y le colocamos una bonita flor Me recomendaron que para pegarla Tenía que estar solo una bolsita el aro Para que no se pegue a la mesa Y a la base había que darle mucho calor Para que se pegue bien Pueden pegarlo con pegamento universal O con la pistolita Y eso es todo Bueno, muchísimas gracias Espero que les haya gustado el video No sé, ¿cuál de los 3 les habrá gustado más? ¿Cuál les gustó? ¿El número 1? ¿El número 2? O la número 3 Bueno, a mí la verdad La que más, más me gustó Fue la número 1 Me encantó Bueno, muchísimas gracias Para el próximo martes Espero que les pongan me gusta También espero que se suscriban En el botoncito de acá abajo Y también en la descripción Les dejo los links De mi Facebook Y de mi Twitter Bueno, muchísimas gracias Y hasta el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.